Continuamos a La Venganza, será terrible por AM750, cada uno desde su casa, pero recuerden que también seguimos conectados a través de las redes sociales, nos encuentran en arrobalavenganzaradio y en el whatsapp en el 6585-5580. Hablaremos hoy de Lope de Aguirre, el loco Lope de Aguirre que fue quizá el más cruel y terrible de los conquistadores que llegaron a América. Le decían el loco pero también el peregrino o el tirano y lo hizo muy famoso el director Werner Herzog cuando en 1972 presentó Aguirre, la ira de Dios, una película con Krauss-Kinsky. Rodada en el Amazonas. Claro, en el Amazonas del lado de allá. Empecemos su historia diciendo que nació en Oniate, Gripicoa, entre 1511 y 1515. Se ve que tuvo un parto complicado. No se sabe con precisión. Ah, es que no se sabe con precisión. Tampoco se sabe casi nada de su vida en España antes de embarcarse hacia América. Así lo describieron los cronistas. Ten pequeño de cuerpo, que era poca persona. Su cara era chupada. Caminaba siempre con mucho peso en armas. No era visto sin espada, daga y arcabús. Andaba siempre calzado, ¿no? Era compañero de los infames y pocas veces dijo la verdad. Era vicioso, lujurioso y glotón. No le faltaba nada. No le faltaba nada. Podría decirse que la historia de Aguirre comienza en el Perú. Cuando Francisco Pizarro volvió a España con las noticias de los tesoros fabulosos que había usurpado, Aguirre, que tenía 21 años, andaba por Sevilla. Y se tentó con todo aquello. En el Perú se sumó a una expedición de 250 hombres y llegó al Perú allá por 1536. Su primera actividad fue la doma de potros. Andaba entre Lima y Cajamarca y deambulaba entre las disputas que enfrentaban a todos contra todos, por tierras o por plazas. Los primeros virreyes del Perú siempre tenían algún conquistador que los desafiaba. Había rebeliones a cada rapto. Uno de los temas principales era el de las leyes nuevas decretadas por el reino que impedían ciertos maltratos a los indios. Por ejemplo, no permitían que se usara a los indios como burros de carga para las travesías. A los conquistadores que ya estaban en Perú no les gustaron esas leyes. Querían mandar ellos y hacer lo que les diera gana. Una vez, López Aguirre, ya cansado de la doma de potros, se alistó en una expedición y fue nombrado capital. Se cargó a los indios desafiando las leyes. El juez Francisco de Esquivel le impuso una multa o bien 200 latigazos. Y Aguirre optó por recibir los latigazos. Y soportó el castigo. Empurecido, Aguirre juró matar a Esquivel, el juez, para vengar la frente. Con su orgullo herido, Aguirre esperó hasta el final del mandato del juez. Temeroso de la venganza de Aguirre, el judice se escondía, ¿no?, y cambiaba de residencia continuamente. Aguirre lo persiguió. Primero lo siguió a Quito, después de vuelta a Cusco. Cuenta la leyenda que Aguirre persiguió al juez Esquivel a pie durante tres años y cuatro meses, durante los cuales recorrió unos seis mil kilómetros. Y lo hizo a pie porque, según él, ningún hidalgo podía montar a caballo ni presentarse ante nadie antes de haber lavado una frente. Mira vos, finalmente Aguirre consumó su venganza en la biblioteca de la mansión del magistrado en Cusco. Lo agarró a la hora de la siesta, cuando Esquivel dormía sentado ahí en un sillón, y lo ensartó en la sierra. Ah, mira vos. Bien, naturalmente tuvo que huir porque había cometido un nuevo delito. Se refugió en una cueva en los Andes, donde se alimentó de lo que encontró. Vivió en soledad un año. A punto de morir de hambre y frío, decidió volver al Cusco. Siempre escondido ahí en distintos lugares, se enteró un día de que se otorgaban perdones a quienes se alistaran contra un tal Francisco Girón, que se había revelado. Y se alistó nomás. En la batalla en que derrotaron a Girón, Aguirre fue herido en la pierna. Quedó perdonado y rengo, para cierre. En aquella lucha se había hecho amigo de Lorenzo de Salduendo, otro asesino perdonado. Al poco tiempo, Aguirre se enteró a través de Salduendo, de otra expedición. Pedro de Uruzúa llamaba a hombres para la búsqueda de El Dorado. Hemos hablado muchas veces. Sí, señor. Bueno, Aguirre y Salduendo se enrolaron. Iban a tomar el río Hualianga, para llegar a uno de los principales afluentes del Amazonas, donde creía que estaba el reino misterioso con sus riquezas. O sea, estamos hablando de la cuenca del Amazonas, de los afluentes del oeste del Amazonas, que se entra por el Perú. A después, ahí llegase. Bueno, pero Uruzúa había cometido dos errores en aquel alistamiento. Bueno, el primero era haber aceptado a Aguirre y Salduendo, ¿no? Y el segundo, llevar en la expedición a su amante, la hermosa Inés de Atienza. Siempre no conviene, atención, a nuestros amigos que van a enrolarse en una expedición, no conviene llevar a su amante en una expedición en busca del Dorado. Dicen las crónicas. La constante atención de Uruzúa a su concubina, con la que pasaba los días metido en la cámara de la embarcación, no lo hacía popular entre tantos hombres necesitados. Dicen que Uruzúa sufría de fiebres y melancolía y no tenía el carácter suficiente para tratar con hombres como los que llevaban. Que serían, me imagino yo, sí, unos vándalos. Dios mío. Bueno, los comienzos de la expedición no fueron buenos. Eran 230 españoles, 200 indios, 20 negros, 30 caballos. ¿Cómo cuentan los caballos? Ocupaban dos bergantines, varias barcazas planas para el ganado. Algunas de esas barcazas se hundieron porque la madera estaba podrida y con ellas se perdieron gran parte de los alimentos. Bueno, la navegación era penosa, se establecieron turnos de guardia naturalmente, ¿no? En los cuales los hombres se ponían las armaduras sobre la piel. El calor era tan tremendo que era imposible llevar nada debajo. Pero esas armaduras se calentaban y producían unas armaduras terribles. ¡Qué mamerto! Cuando se las sacaban aparecían los mosquitos. Por el momento los indios ribereños se apartaban cuando los veían pasar. A López Aguirre se le dio el cargo de tenedor de difuntos que lo obligaba a llevar la cuenta y dar sepultura a lo que se moría. Aprovechó el malestar general. Quería adueñarse de la expedición y reinar allí donde quisiera. Nadie soportaba a este muchacho Urzúa. Le achacaban lo mal que estaban las cosas. De El Dorado ni noticias. Y empezó una conjura. Un día de Año Nuevo, de 1561, los expedicionarios estaban en un poblado que habían abandonado los indios. Urzúa estaba durmiendo en una hamaca. Un criado intentó avisarle de la confaburación pero Urzúa le dijo que no lo molestara. Y Aguirre, junto a Salduendo y un tal Lavandera ¿Qué tal Lavandera? Molieron a golpes a Urzúa hasta matarlo. El resto de los expedicionarios apoyó el crimen. Se nombró como nuevo general a don Fernando de Guzmán, un noble sevillano que no fue más que una marioneta de Aguirre y su conjurado. Poco después hubo algunas muertes por disputarse la mano de Inés de Atienza a quien no le preguntaron nada por supuesto. Bueno, Lavandera comenzó a andar con ella. Pero Salduendo que estaba enamorado lo mató a puñalada. Lo mató. Aguirre en su plan para comandar la expedición convenció al capitán títere Fernando de Guzmán de que se proclamara rey. Así, en medio de la selva amazónica se inventó una corte con pajes, coperos y guardias. También se repartieron a cuenta hipotéticos y elevados sueldos. El plan pensado por Aguirre era el siguiente. Quería que se institucionalizara la figura de un rey en aquellas selvas para deponerlo y asumir él ese rol. Si la institución ya estaba creada no aparecería él como el loco que se autodesignaba monarca sino simplemente como uno que ocupó un lugar que ya existía. Y Fernando de Guzmán se autoproclamó rey suspirando ante la posibilidad de ser dueño pleno de un mar de riquezas. Aguirre quiso sacarse de encima posibles competencias. El primero en caer fue su amigo Salduendo. Lo mató a estocadas. Después se cargó a doña Inés nada menos. ¡No! La mató y después al propio rey Fernando de Guzmán. Aguirre era ayudado por algunos hombres. Parecían una tropilla infernal parecía. y se autoproclamó no más rey de aquellas tierras de la Amazonia. Aguirre reunió a la tropa y se proclamó ira de Dios. Soy la ira de Dios. Soy el príncipe de la libertad y el príncipe del reino de tierra firme. Todos los dominios americanos se convertían a partir de ese momento en objetivos de conquista y los súbditos del rey Felipe II pasaban a ser sus enemigos. O sea que era enemigo de España. Ordenó con ese propósito seguir el curso del río hasta el océano y emprender la ocupación de Perú desde Panamá. Ahora bien, el océano al que iban a parar era el Atlántico. El 23 de marzo de 1561 Aguirre y 186 de sus hombres firmaron una declaración de guerra contra el Imperio Español y el capitán Tirano le mandó una carta a Felipe II explicándole sus planes de autogobierno. Aguirre prohibió todo. Nadie podía levantarse de noche acercarse a cualquiera de las embarcaciones hablar en voz baja o tocar las espadas. Cuentan que los soldados le temían tanto que no se atrevían a mirarlo. Todo eso sucedía en medio de la más espantosa miseria. Morían de hambre o apestados. Otros morían por los castigos del rey Aguirre. Sobre los muertos ponían carteles que explicaban las razones por hablador, por mirón, por zapallo. Un buen día salieron desde el Amazonas al mar. El 20 de julio de 1561 llegaron a la isla Margarita ahí nomás donde había un gobernador español. Ahí fue donde Aguirre decidió finalmente establecerse como rey pero sabía que no podía presentarse en la isla como aquel que pretendía ser. Prefirió causar lástima. Puso a los enfermos en cubierta, ocultó a los sanos y a todas las armas. A las autoridades de la isla le regaló las joyas de Inés. El gobernador confió en Aguirre, pensó que era un héroe de la fallida expedición de Urzúa y llenó de halagos al desellegado. En error, no fue un error, porque los hombres de Aguirre mataron al gobernador y aterrorizaron a los colonos de la isla. Más tarde, Aguirre volvió a marchar sobre el continente. Yo no encontraba poblaciones abandonadas porque huían al conocer su llegada. Felipe II, que había recibido una carta absurda que estaba enterado de todo, envió un perdón a quienes salieran del bando de Aguirre para unirse a las tropas del rey. Y poco a poco empezaron a abandonarlo a Aguirre, hasta que quedó completamente solo. Iba por los caminos blandiendo su espada, y vociferando contra el rey Felipe. Finalmente lo enfrentaron sus propios hombres y lo mataron a arcabuzazos. Al primer tiro gritó, ¡Este no es bueno! Ante el segundo y definitivo gritó, ¡Este sí! ¡Es bueno! Era el 27 de octubre de 1562. Después de matarlo, lo descuartizaron, expusieron su cabeza en una jaula hasta que se convirtió en calavera. Alguien la robó y nada más se supo de sus huesos. En un juicio póstumo, el loco Aguirre fue declarado culpable del delito de lesa majestad. Felipe II prohibió citar su nombre y declaró que si aparecieran hijos de toda naturaleza, fuesen fuesen declarados infames por siempre jamás e indignos de poder tener honra ni dignidad ni oficio público. Esta es la historia del loco Aguirre, la ira de Dios. Escucharemos a continuación yo no quiero volverme tan loco en la versión de su autor García.